Agradecer a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de presa que hacemos con la firma de acuerdo. En este caso, agradecer al presidente de la Unión, Álvaro Moya, por atendernos en su casa, en la casa de todos los aficionados de la Unión Deportiva de los Barrios. Y bueno, es otro acuerdo que vamos a llevar a cabo. Como sabéis, el Partido Popular está haciendo acuerdos con asociaciones y colectivos, comprometiéndose con su programa electoral del Partido Popular, que va a presentar a las próximas elecciones de mayo. Y bueno, pues con la Unión Deportiva, una entidad con muchos seguidores en el municipio, con Solera, y además, que ahora mismo en una situación en la que estamos especialmente contentos por el trabajo que está haciendo tanto el equipo y también, como no, su presidente y su directiva. Bueno, llevamos tiempo trabajando con la Unión Deportiva, analizando las necesidades que tienen como nuestro representante deportivo en el municipio. Y en todo este tiempo, bueno, hablamos de una entidad que entiendo que es una de las entidades con más socios. Estamos hablando de en torno a más de 500 socios, que con todo el grupo que tiene, ahora llegamos a los 700, con categorías inferiores, con niños y con un número de jugadores de alrededor de los 300 jugadores en todas las categorías. Pero además, lo más importante, un club modesto y que está precisamente, gracias al esfuerzo que hacen, están en una posición privilegiada en el ámbito deportivo. Yo, como siempre, me gusta reconocer el trabajo que se está haciendo desde la Unión, el presidente, porque no solamente son los resultados deportivos, sino también el trabajo que están haciendo con nuestros ciudadanos, con nuestros más pequeños, donde le está dando una actividad deportiva que precisamente ayuda a que nuestros pequeños estén creciendo deportivos estén creciendo deportivamente, pero sobre todo dedicados a una disciplina que entiendo que es muy importante para la sociedad barreira. Como sabéis, hemos firmado acuerdos con, ya es el cuarto acuerdo que firmamos, nos quedan muchos todavía por hacer, pero en este, especialmente, que ha sido muy trabajado, llevamos bastante tiempo, ¿verdad Álvaro?, trabajando en este acuerdo, porque entendemos que un club como la Unión, que da ese servicio a los ciudadanos de los barrios, merece, merece el apoyo total y absoluto de la Administración local. Y nosotros, siempre, respetando la situación económica del Ayuntamiento, hacemos un acuerdo creíble, donde no lanzamos campanas al vuelo, un acuerdo que es firmado, que es publicado y que irá en nuestro programa electoral, pero es un acuerdo creíble, que es lo que principalmente quiere el Partido Popular llevar en su programa. Y, bueno, dentro de las necesidades que tenemos, o que tiene la Unión, y que ambas entidades, ¿no?, en caso de que yo llegue al alcalde el próximo mayo, pues tanto Ayuntamiento como la entidad deportiva han elaborado un anexo de necesidades a este acuerdo. Y, bueno, como punto número uno, precisamente nosotros apostamos por la promoción del fútbol basel por equipo, ¿no?, dotando de medios necesarios para conseguir, precisamente, que nuestros pequeños tengan una oferta deportiva completa al menor coste posible para el Océano. ¿Qué significa esto? Hemos vivido etapas en este Ayuntamiento, donde, precisamente, el Ayuntamiento, pues, bueno, pues ponía mucho dinero para entidades deportivas, especialmente la Unión, y, sin embargo, bueno, pues vimos cómo no sirvió para nada. Nosotros entendemos desde el Partido Popular que el Ayuntamiento tiene que apostar por el deporte, por el deporte base, por las categorías inferiores, por nuestros pequeños, como decía, y, además, nosotros ya hemos sido partícipes en los presupuestos durante esta legislatura, haciendo modificaciones y, precisamente, apostando por los más pequeños, ¿no? En este caso, en los presupuestos siempre hemos hecho modificaciones para las becas deportivas. Lo hemos solicitado, hemos dicho y hemos intentado que ningún jugador de categorías inferiores, pues, se quede sin poder participar por un tema económico. Dijimos que las familias con riesgo de exclusión social tenían que tener unas ayudas para estos pequeños y, nosotros, nuestro compromiso lo llevaremos a cabo en caso de que lleguemos a conseguir la alcaldía el próximo año. Además, también, en este anexo recogemos establecer mecanismos de colaboración donde el Ayuntamiento realice la promoción deportiva con entidades privadas para conseguir completar las actividades del deporte base en el club. Como veis, son dos puntos centrados en lo que son las actividades de deporte base. Entendemos que el Ayuntamiento también tiene que ser una entidad que sirva de intermediario con las entidades privadas de nuestro municipio. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Sabemos que, como estáis viendo, hay entidades privadas que colaboran gracias al esfuerzo de su presidente y de la directiva, pero entendemos que nosotros, como Ayuntamiento, también tenemos que representar no solamente a la Unión, sino a todos los colectivos del municipio e intentar que, de una forma u otra, participen y colaboren con nuestras entidades. Dentro de nuestro programa electoral tenemos la intención también de poner valor nuestras instalaciones deportivas, bien a través de la inversión pública o bien de la inversión privada. Como decía, es evidente que un club como la Unión Deportiva, que realiza un trabajo adquisito con más de 300 jugadores y en torno a los 700 socios lo que hace es que sea una entidad importante y tiene un calado especial en la sociedad barreña. Por lo tanto, nos vemos la obligación precisamente de invertir en las instalaciones deportivas del San Rafael. Además, la ubicación que tenemos ahora mismo, tenemos, como sabéis, siempre ha habido un discurso en el municipio sobre la apertura de la piscina de verano. Nosotros entendemos que sí, que hay que trabajar para esa apertura, pero también entendemos que a día de hoy, si solo el Ayuntamiento apostara por la apertura de esta piscina y a este espacio público no se dotara de más actividades deportivas, pues entendemos que no sería rentable. Por lo tanto, nuestra propuesta es precisamente elaborar un proyecto, trabajar para conseguir que este espacio no sea solamente para la piscina de verano, sino que también existan instalaciones de otras disciplinas deportivas, no solamente de la natación, sino también de fútbol, pádel, etc. Y nosotros lo que intentaremos, y de hecho tenemos conversaciones ya con iniciativas privadas, que estarían interesadas por lo menos en estudiar la situación del recinto donde está la piscina de verano hoy día. Por lo tanto, eso significaría que enriqueceríamos las instalaciones deportivas que también utilizaría la Unión Deportiva de los Barrios. Sabemos que tiene el interés, la Unión, de tener más campos de fútbol, un campo de fútbol 11 de césped natural, aparte del que está ahora mismo, pero tal como hemos hablado tanto el presidente como yo, nosotros nos debemos a todos los ciudadanos de los barrios y tenemos que dar que esas instalaciones sean de uso público y que además también se beneficie, como no, esta entidad de una forma o de otra. Además, otra de las peticiones que nos hace Álvaro y creo que tiene mucho sentido es el estudio de una futura sede social, aunque tiene esta sede, entendemos que no cumple con los requisitos de un club deportivo, como decía, de 700 socios. Creo que aquí faltan servicios, entendemos que tenemos que darle una sede en condiciones para que los socios de este club la aprovechen y hagan todas sus actividades sociales, que hacéis muchas, que la verdad es que lo más importante de un colectivo social es precisamente hacer esas actividades que el beneficio recaiga sobre los ciudadanos de los barrios y para eso estamos los representantes políticos. Y además también buscar líneas de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad, sobre todo para conseguir una vez por todas esa estabilidad económica. No significa que el Ayuntamiento subvencione al club, sino que el Ayuntamiento sí colabore con el club precisamente para promocionar ese deporte base. Para eso está la Administración Pública y entendemos que ahí sí tenemos nosotros un calado y podemos desarrollar políticas que vayan encaminadas precisamente, pues que cada día este club tenga más deporte base, que para mí es especialmente importante. Y también, bueno, cuatro de los puntos hemos hablado, que es la creación y fomento del fútbol femenino, base y senior. Yo creo que sería una alternativa y además seríamos, no voy a decir pioneros, porque conozco que hay otras entidades que lo hacen, pero nosotros no nos podemos quedar atrás. Una entidad con el esfuerzo que hace todos los días para poder abrir la puerta, para poder dar los servicios a las categorías inferiores o para poder mantener el equipo en la división que estamos, entiendo también que nosotros como Administración tenemos que apoyarlo y creo que es una idea muy buena la de la creación y fomento del fútbol femenino. Además, como decía, por último, pues seguiremos estableciendo una línea de becas deportivas que serán concedidas para familias con riesgo de exclusión social, pero además queremos premiar el esfuerzo deportivo y académico. El Ayuntamiento está dispuesto a aportar, a colaborar con esta entidad, pero siempre tiene que existir también un compromiso por parte de sus jugadores, en el caso de que necesiten ayuda económica en las situaciones que hemos dicho anteriormente. Sabéis que actualmente hay que pagar una matrícula, hay vecinos del municipio que están en una situación económica complicada, si tienen dos o tres hijos, pues la verdad es que pagar esa matrícula, pues al final uno puede producir una discriminación y no poder apuntarse a desempeñar esta actividad deportiva y nosotros que entendemos que hay que premiar ese esfuerzo deportivo y hay que premiar también ese esfuerzo académico que para eso, como Administración, estamos obligados a hacerlo. Yo agradecer a Álvaro por el trabajo que está haciendo en la Unión Deportiva, por su esfuerzo, junto con su directiva, porque la verdad es que hay una similitud con tu trabajo en la Unión a lo que hacemos los políticos de los barrios. Nos encontramos un Ayuntamiento que estaba bastante complicado económicamente, tú entraste en la Unión Deportiva y te lo encontraste también en una situación económica complicada y hay una cosa que es muy clara. La Unión Deportiva de los barrios hoy es un club que trabaja por la sociedad barreña, que intenta que esas categorías inferiores, esos niños que van, una vez que salen de su colegio o instituto, pues tengan una actividad que le enseñan muchas cosas buenas, el esfuerzo deportivo, el respeto, y la verdad es que tenemos que, de una forma u otra, reconocer vuestro trabajo y que sepa, Álvaro, que nosotros, si llegamos a la Alcaldía en el 2019, nuestra colaboración va a ser total y absoluta. Y yo nada más, si quieres tú intervenir. Pues muchas gracias principalmente a David Gil por la sensibilidad de estar hoy aquí con nosotros, acompañándonos y proponiendo medidas, soluciones y propuestas para la Unión Deportiva, gracias al Partido Popular de los barrios en su conjunto y defender que la entidad de los barrios es patrimonio de todos los barreños, que es lo que hemos tratado de hacer durante estos últimos nueve años, evitando una desaparición y a partir de ahí vamos a crecer. Y por eso dotamos al club con 20 equipos de cantera y trabajamos para mantener un equipo en categoría nacional, que en un pueblo de 23.000 habitantes no es fácil, tiene mucho mérito, no es por qué lo diga el presidente. Hay ciudades importantes que están en categorías regionales y yo creo que todo este valor de que al final el nombre de los barrios representa a todos los barreños por cada rincón de Andalucía y Ceuta, pues le da grandeza a nuestro municipio. Bueno, el club actualmente necesita ayuda porque al final se le da un servicio a los ciudadanos de los barrios que en un 90% son de los barrios, son niños que tienen edades comprendidas entre los 4 y los 18 años de edad, abarcamos todas las categorías del fútbol federal, desde la categoría de bebé hasta la de juvenil, y por ello tiene que haber una gestión compartida y en la que tiene que participar el ayuntamiento. Por eso agradezco yo a David Gil toda la propuesta que nos está lanzando para tratar de, entre todos, construir un gran club que siga formando en valores a los más pequeños. Con respecto a las infraestructuras y demás, necesitamos crecer porque es verdad que venimos de una crisis donde se ha parado el desarrollo del municipio en determinados aspectos y quien más lo hemos pagado ha sido la cultura, el deporte, y por eso necesitamos otra vez recuperar este tipo de inversiones que pueden venir también acompañados, no solo de los públicos sino también de los privados, y hay que tratar de que entre todos podamos avanzar. Hay mucha demanda de familiares, de los padres y madres de esos 300 niños donde ven que no tienen un techo para que puedan taparse los días de frío y lluvia. Entonces creo que necesitamos dotar de mayor servicio porque al final le vamos a dar calidad de vida a todos esos ciudadanos de los barrios que pagan sus impuestos y que quieren mejorar las prestaciones que le ofrece el club. Entonces creo que merecen atención. No estamos hablando de grandes inversiones, sino de ir tratando de avanzar un poco las instalaciones a los nuevos tiempos y de prestarle atención a todos. No podemos seguir hipotecando el futuro de tantos niños y niñas por la crisis. Creo que hay que dar un paso adelante, hay que tratar de ser generosos y de hacer unos presupuestos donde todos los estratos sociales tengan cabida y sin dejar a nadie atrás. Creo que de un presupuesto municipal puede haber ayuda y por eso hay que valorar que haya grupos políticos que sean capaces de gestionar con raciocinio, con igualdad, con equidad, sin dejar atrás a ningún tipo de asociación en función del mérito que hagan durante su temporada de actividades o otra serie de acontecimientos que tengan. Y por último, tratar de intentar que a través de la Vigil se lleven a cabo todo este tipo de acontecimientos que al final va a hacer más grande a la Unión Deportiva y eso va a beneficiar a todos los vecinos que necesitan que se les ofreste servicios de calidad que muchas veces el club está muy limitado y no puede ofrecer porque intentamos llevar una gestión milimetrada donde actualmente no se recibe ayuda municipal a través de subvenciones. Entonces, bueno, se sufraga con la cuota de los padres y así dar un salto de calidad es bastante complicado. Pero bueno, hemos pasado esos nueve años de austeridad y esperemos que se abra para este próximo mes de mayo un nuevo anico de posibilidades donde puedan beneficiarse entidades como la nuestra y podamos ofrecer a los vecinos un servicio de calidad que es lo que ellos demandan, lo que ellos se merecen y lo que ellos esperan. Así, muchas gracias. Muy bien, gracias Álvaro. Vamos a revisar la firma del documento. Un documento... No, no entra. En el documento. En el documento... No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!